Voy a aprovechar que las vainas de soja ya están en ese punto en el que se pueden utilizar para hacer edamame y os voy a explicar un poquito qué es el edamame y cómo se cultiva la soja con ese fin. El edamame es básicamente la vaina de soja inmadura que se cuece y después se sirve en un cuenco con sal o se le da un pase en la sartén con ajo y chile o con salsa de soja y otros condimentos. Y es muy típica consumida así en Asia. Si la dejáis secar se puede consumir como cualquier garbanzo, alubia, en tofu o en preparaciones fermentadas como el miso, el tempe, la salsa de soja que requieren utilizar el aspergillus orizae en la fermentación. Esto de aquí sería una vaina lista para comer en edamame. Está todavía verde. Aquí tenéis los granos de soja. Esto cuando se cuece en el agua queda tierno y se puede comer así, igual que un guisante que no esté maduro, o un tirabeque, o otras legumbres. La soja es bastante fácil de cultivar para comerla a modo de edamame, es decir, cocida y después con sal. Es como cualquier otra legumbre, básicamente lo único que necesita es agua y ir quitando las hierbas que compitan con ella. Que como es bastante frondosa, si está sembrada junta en sucos bastante juntos no suele ser una hierba muy abundante y más si se arican, que es algo de lo que he hecho ya un vídeo. Aquí tenéis una soja bien cargada de vainas. Esta se podría coger así ya, separar las vainas, cocerlas en agua con sal y comer así, o con chile, o con ajo, alguna salsa con soja u otras historias. En esencia hay que ir aportándole agua cuando la planta lo pida, hace poco se ha regado, ahí veis ese suco mojado y también veis algún ajenijo, ajejino, o como lo llamen en vuestra zona, simplemente hay que ir arrancándolos a mano, en el caso de que la soja sea ecológica, que es así, y ya estaría. Es una planta muy fácil de cultivar en ecológico. Si la aricas o la cabas para que no crezcan hierbas en sus estados iniciales, una vez que está como esta, que me llega a la altura de la cintura fácilmente, solo quedaría algún, pues eso, hierbas altas que son capaces de atravesar las hojas de la soja y cuando las veas asomar por encima con coger y arrancarlas sería suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!